Hola, buenos días. Oigan, ¿conocen ustedes la expresión esa muy, muy, muy española? Porque ya se usa en toda Latinoamérica también. Éramos muchos y parió la abuela. Bueno, ¿qué les parece? Pues, lo único que faltaba aquí, el abuelo está con COVID. Ahora vienen los días de aislamiento aquí adentro. Yo, la verdad es que mi rutina generalmente es el aislamiento. Siempre estoy metido aquí en mi apartamentito. Casi nadie entra aquí. Y, bueno, vamos a ver qué me tiene el de allá arriba preparado para todo esto. Ok. Bye, bye. Y, bueno, vamos a ver qué me tiene el de allá arriba preparado para todo esto. Y, bueno, vamos a ver qué me tiene el de allá arriba preparado para todo esto. Y, bueno, vamos a ver qué me tiene el de allá arriba preparado para todo esto. Y, bueno, vamos a ver qué me tiene el de allá arriba preparado para todo esto. Y, bueno, vamos a ver qué me tiene el de allá arriba preparado para todo esto. Gracias.